Ok, ahora voy a probar el fan y este fan lo puedes retirar, es muy fácil de cambiarlo solo retirarlo y deslizarlo este fan está nomás metido así, nomás se jala se jala y ya sale tiene como que se desliza aquí adentro y es bien fácil, ahí está, nomás lo jalan así ya, ahora lo voy a poner al switch ya está puesto el switch, vamos a prender el AC está prendido, vamos a checar si hay corriente, voy a prender el AC tengo mi testeador, puse la tierra y vamos a checar si hay corriente, yo como tengo uno de esos lo voy a poner entre el cable, nada más para checar ahora voy a checar el poder ahora voy a checar el el abanico va a estar malo que ordenarlo porque llega la corriente y todo el abanico va a estar malo checar la corriente poner corriente y ver si hay tierra checar los fusibles el abanico este está quemado como trabajó man, tiene un falso contacto ahora se está cansando mira lo que está haciendo mira de ahorita que cosas no entiendo mas cuando voy a mover a empezar a funcionar esta me Landesa mira, quizás solo la moto es malo mira, cuando estoy spinning y termino y termino saliendo kanske va a ser malo miren la moto me hace malo Después de moverme, volví con mi mano y me quedé trabajando. Pero por supuesto, la gente va a volver. Entonces, ves a tu reflexión con la miseria. Esa cosa para mí que cuando lo moví con la mano, empezó a trabajar. Ahí está apoyando, ahí se empezó el motor. Ahora un falso contacto y hace otra cosa que ver. Llegamos al corriente y no aprendía. Lo es el motor. Ya, este motor está mal. Oigan, este motor está mal. Ya, este motor está mal. Ya, mira, mira lo que se pasa. Stop. No hay un falso contacto. Ya, está cansado. Está lleno, está lleno, está lleno. Ya. Está lleno. Está lleno. Me ha sido mal. Surprised for me So that's what I tell you Okay guys, I give you the You can see that I can do everything in life What I'm doing, look at the motor stop The motor is going to be bad I'm showing what I'm doing At the time that I'm working I can show you what's going on with me When I'm spinning Work, I didn't know this Surprised me Yeah, I don't want to work no more Yeah, the motor is bad Okay guys, I hope this video helped you You can put everything back together Just slide the fan right here, the new fan Disconnect the wire right here in the back Put the fan back And put everything back together Do the same thing back Like when you took it off Hope this video helped you in something Thank you very much I have to replace this fan Okay, so that you can see that I do everything here in vivo At the time that I'm working The motor, I think, now it just ended up Oh, sorry for the wrong word It just ended up Y... Al tiempo que estoy arreglando las cosas Les estoy haciendo el video Y este motor está malo Se cansa Ya dio las últimas El último suspiro Tengo que cambiar este fan Hagan todo para atrás Vamos a poner el abanico así Lo meten, lo deslizan Le ponen nuevo Acá atrás está la conexión Espero que este video les guste Ojalá se suscriban Si quieren Si no, pues ni modo Pero pues espero que se suscriban Para seguirle ayudando con videos Era el fan Ya les dije que había chequeado los fusibles No tiraba nada de aire Aquí me habían dicho que no servía el aire acondicionado Que lo cargaron Pero no Hay que irnos Empezar por cuál es el problema Porque no tiraba nada de aire Cheque fusibles Todo estaba bien Y ya me vine al fan Ya les enseñé cómo En un Volvo De 13 Y el fan está malo He coordenado un fan Gracias